...con los profesionales del Hospital de Alcorcón. Sí, yo quería hablar con la ministra. Ustedes, soy Juan Carlos de la Sexta, ustedes dijeron que no hay riesgo y al final lo ha habido. ¿Va a haber algún tipo de dimisión? Eso por un lado. ¿Y si creen que el Hospital de Alcorcón está preparado para un caso de ébola? Mire, el riesgo es una probabilidad. La probabilidad, por definición, nunca es ni cero ni cien. Y es igual para todos los países europeos, es más, para España mucho menos que para otros países europeos. El riesgo que tenemos todos los profesionales sanitarios cuando atendemos pacientes, intentamos minimizarlo al máximo, utilizar muy bien las medidas de protección y hacerlo lo mejor posible por nuestra seguridad y por la seguridad de los pacientes. Esto nunca es cero, pero ha ocurrido como ha ocurrido en otras epidemias y en otro momento. En cuanto a la consulta que usted hace sobre el Hospital de Alcorcón, sí que entiendo que se la derivo al director de atención primaria de la Comunidad de Madrid. Sí, evidentemente, claro que el Hospital de Alcorcón está preparado para un proceso infeccioso como éste. Así y todo, se le va a trasladar al Conjero Hospitalario, la Paz Carlos III, entre otras cosas porque ahí están los profesionales que han atendido en los dos casos anteriores y, bueno, pues tienen los conocimientos y la experiencia y las habilidades para poder tratar este caso. ¿A cuánta gente se va a trasladar a la Paz desde el Hospital de Alcorcón? Únicamente al caso que ha salido positivo en la prueba de proteína celia activa de ébola. ¿Pero a mí me parece que si no está en contacto con esta auxiliares de enfermería? ¿Pero es decir, el personal que ha tratado a la auxiliares de enfermería se va a trasladar? No, no, no. El traslado se produce con la persona que está infectada por el virus de ébola. Sí, no me ha contestado a la pregunta que había hecho antes de si va a dimitir a alguien al final o no. Mire, vamos a ver, estamos el día de hoy trabajando con la Consejería de la Universidad de la Universidad de Madrid y con los médicos que me acompañan precisamente para buscar las fórmulas para atender de la mejor manera, como he dicho, al paciente y para evitar cualquier tipo de riesgo para la población y también para el personal sanitario que la atienden. Ese es el cometido que tenemos el día de hoy y si lo permite, pues le pongo a disposición de los médicos para que sigan contestando las preguntas que usted considera convenientes. ¿Cuántos facultativos se están analizando en la actualidad? Aquí. ¿Cuántos facultativos se están sometiendo a estas pruebas? ¿Quién me ha hecho la pregunta? Perdón. Ah, perdón. No, a estas pruebas no se está analizando a nadie. Se está haciendo vigilancia epidemiológica de los contactos y vigilancia epidemiológica es ver cómo fue el contacto, ver si se tomaron las medidas de protección adecuadas y aislamiento y toma de temperatura durante 21 días, dos veces al día. Los profesionales del SUMA que la atendieron, el médico del SUMA que la atendió y los dos técnicos. Pero no los compañeros que trabajaron con ella atendiendo al misionero. Los compañeros están siguiendo, como ha seguido ella, el protocolo de seguimiento durante 21 días de toma de temperatura dos veces al día. ¿Cuántos son los que estuvieron atendiendo en el hospital? ¿Pero cuántos son? Treinta. Le digo, en este momento son treinta. Treinta profesionales han atendido tanto en el primer caso como en el segundo caso. Profesionales quiere decir médicos, enfermeras, auxiliares que han intervenido. ¿Y en el entorno familiar? ¿De cuántas personas estaríamos hablando? Me han dicho que no tiene hijos. El marido. Y la verdad es que estamos empezando a conocer todos los datos de sus relaciones, puesto que solamente hace unas horas que se ha confirmado el caso. Perdón, dicen que en el... Una ya, una ya. Ministra. Una ya, una ya. Vale. Dicen que los trabajadores del hospital de Alcorcón, dicen que algunos miembros de la plantilla desconocen el protocolo que hay que aplicar para el ébola. Y, bueno, también nos ha llegado que la enferma está en una sala aislada, pero en una sala especializada para una enfermedad como el ébola. Con los pacientes y con las sospechas, vale únicamente el aislamiento. El aislamiento. Ni siquiera es necesario habitaciones de presión negativa. Únicamente el aislamiento. Repito que esto es importante. El contagio es directo. Tiene que ser directo. Y con los fluidos de los pacientes. ¿Y sobre la preparación del personal? Todos los hospitales de la Comunidad de Madrid se mandó el protocolo. Y esto lo anunciamos ya en la rueda de prensa que hicimos en el mes de agosto y en la Comunidad de Madrid. Todos los hospitales y centros de atención primaria tienen el protocolo que fue consensuado, como ya he dicho al principio, con la OMS y con el Ministerio de Sanidad. Entonces, de momento no han detectado ningún error. Nada que haya podido fallar en todo el protocolo que se puso en marcha. Nada que haya podido fallar. Las protecciones eran adecuadas. Todo se hizo bien. ¿A qué ha podido fallar? No puedo contestar la pregunta porque no lo sabemos. Estamos investigando a ver dónde ha podido estar el mecanismo de infección.